A mi diré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Oigan, no, ya en serio se prendió esta vaina Maluma ha sido tendencia todo el día Pero ustedes se están preguntando ¿Qué está pasando? ¿Por qué cerró su Instagram? ¿Qué tienen que ver todas esas personas? Ay, no, 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 se prendió eso Mejor siéntense y bienvenidos a este nuevo video Si es la primera vez que están por acá Bienvenidos a mi canal Los invito a que se suscriban para que sean de esas personas Que siempre saben todo lo que está ocurriendo Yo siempre les estoy informando absolutamente todo Saluditos para Nancy, Fercha y Ellen Si ustedes quieren un saludo Vayan a Instagram corriendo a subir una historia De que están viendo este video Me siguen por supuesto, me etiquetan en la historia Y así de sencillo Oiga, pues bueno, resulta que ya me encontré un hilo Que resume todo súper bien lo que sucedió con Maluma Y lo vamos a leer a continuación Todos los créditos obviamente van para esta cuenta Soy Diana Cooper Pues fue la persona que se encargó de hacer todo este hilo Que vamos a leer Y comienza así Hilo de lo que está pasando entre Maluma, Neymar y Natalia El chisme está buenísimo Maluma y Natalia se conocieron cuando grabaron el video de Feliz a los 4 en 2017 De ahí empezaron a salir por varios años Y su relación parecía estable Después empezaron los rumores de que su rompimiento a finales de 2019 Y después de casi dos años juntos Entonces se empezó a rumorar que andaba con Neymar No sé si ustedes se acuerdan Y es que justo como un tiempo después de que había terminado con Maluma Pues sí, empezaron como los rumores de que andaba con Neymar Famosísimo futbolista Y pues sí, empezaron a andar Y por cierto Natalia hace poco dijo que Maluma era un tóxico Y la cita La relación para mí fue muy tóxica Así que sabía que no extrañaba lo verdadero Sino que me había perdido en una idea que había creado en mi mente En que realidad no existía Eso está bien heavy Bueno, pues pasó el tiempo y Natalia subía su vida feliz en Instagram Y las portadas con Neymar Estas fotos increíbles Ambos así dándola toda Y pues bueno, entonces Maluma como respuesta Saca el éxito del verano Hawaii Una canción completamente dedicada a Natalia Insinuando que todo lo que comparte con Neymar es falso Y todavía ella lo ama Escuchen la canción Y yo de hecho ya como que la escuché Y todo tiene demasiado sentido Y esta teoría podría ser demasiado real Vayan a comentar aquí abajo que creen ustedes Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Y después de mí ya no habrá más amores Así o más dolido el Maluma Oigan que duro verdad Sacar una canción así Yo siendo el ex O sea me muero total Entonces ayer el PSG equipo de Neymar Clasificó a la final de la Champions League Y pues como festejo su compañero de equipo Subió esto Neymar y sus compañeros cantando y burlándose Prácticamente de Maluma en su cara Y bueno veamos esta historia a continuación Maluma y Neymar si se conocían No eran amigos cercanos Pero no se llevaba mal Parece que Maluma le enojó esto Y decidió cerrar su Instagram Hasta ahora no se sabe si Maluma hablará al respecto Para actualizar este hilo Por si pasa algo más Pues para estar súper atentos Y dice por cierto El que la acompaña a Neymar en el video Es Icardi Quien ahora está con Wanda Nara Que era esposa de su ex compañero Maxi López Los que siguen al fútbol Mencionan que se nota la influencia de Mauren Y citar a Neymar A subir este tipo de cosas ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Pues yo creo que ya con esto Todo este chisme Que ha estado rondando internet El día de hoy Está como bastante claro Ya una vez que todos entendimos Lo que está pasando Pues vayan a comentar Vayan a compartir el video Con sus amigos Para que también estén al tanto Y podamos comentar todos tranquilos Y que todos entiendan Y pues bueno Cualquier cosa que llegue a suceder Si Maluma responde Yo se los cuento todo En un próximo video ¡Suscríbete!